Somos siete. Siete personas. ¿Y los chicos de qué edades? Tenemos desde ocho años hasta diecinueve, que es la nena Marán. De todas las edades. ¿Podemos entrar a tu casa, Marcelo? ¿Podemos conocer? Bueno, esto es fundamental, Nico, ver la cantidad y cantidad de chicos que hay en estos barrios, ¿no? Bueno, vamos a ingresar a la casa. Estas son casas de planes sociales. Son casas que entregaron el gobierno donde viven las familias. ¿Vos de qué trabajas? Yo soy empleado de reparto de Serenísima. Hace más o menos cinco años que yo estoy en Changa. Yo soy changarín de empleado de reparto de Serenísima. O sea, vas en el camión repartiendo, haciendo el reparto. Sí, tal cual. Hay días que tengo trabajo y hay días que no, porque al ser Changa no tengo trabajo fijo. ¿Este mes cuánto trabajaste, el mes de marzo? Y este mes trabajé menos, yo saqué... ¿Cuánto? 12.000 pesos. 12.000 pesos en todo el mes, para vivir siete personas. ¿Cuánto plata tenés hoy en el bolsillo para darle comer a tus hijos? La verdad, me da vergüenza. Te da vergüenza. No nos digas si no querés. Nada. Y tengo angustia. Tengo angustia porque... Perdón, te hice una pregunta. No, ya está. Hoy no tenés dinero para... en tu bolsillo. Siento que el gobierno nacional, el gobierno provincial junto al banco y al Anceno robaron la plata de mis hijos. No, López, no te quise poner mal. Necesité preguntarte tal vez cuánta plata tenés hoy. ¿Qué van a comer hoy? Está mal. Vamos a recorrer. Recuperate un minuto. Te quiero mostrar esto, ¿no? Esto es una familia trabajadora de siete integrantes. Hay luz eléctrica. Sí, esto es lo que te quería mostrar. Pero la luz eléctrica, no sé, le voy a preguntar ahora a Marcelo cómo se recupere. Si la puso él, si la tiene todo el barrio. ¿La luz eléctrica es un servicio que lo tienen todos? A nosotros nos pusieron un medidor para cobrarnos. Un medidor emergente. O sea, vos tenés una empresa que te suministra luz eléctrica. Sí, pero como nos pusieron ese medidor prepago, me quedé sin luz el día domingo y tuve que engancharme. Tuve que engancharme para tener luz de vuelta. Estoy robando luz. No me gusta, pero lo estoy haciendo. Estamos, no sé, no sé, ni alfiado, nada. ¿Debes plata en los comercios? Debo de plata en los comercios. ¿Estos son buñolitos? Pastelitos. Pastelitos. Ella sacó y compró para hacer pastelitos de batata con queso. ¿Esto es lo que van a comer? Los chicos, gracias a Dios, tienen para comer. Yo soy una persona que nunca anduve tan mal. Porque yo, gracias a Dios, todos los días trabajaba, me la rebuscaba en la calle. Vendo en la calle también los días que no... Por ejemplo, no trabajo, no salgo en los repartos de Serenísima. Yo me levanto y salgo a vender algo. Últimamente estuve vendiendo churros, helado. ¿Dónde vendes churros? ¿En la calle? ¿En los semáforos? ¿Dónde? En la calle. Es algo que es muy duro. O sea, vos golpeás las manos y te cansás de caminar y no hay nada. No hay nada. Recorres muchos barrios acá, yo te lo puedo asegurar que no se trabaja.